Me emocioné, salté de mucha emoción, pucha, de verdad, soy hincha, soy jugadora y lo sentí con todo, con toda mucha emoción, ¿no? Bueno, nosotros en la transmisión. La verdad, mira, cuando yo meto el chuzazo, fue como que... A buscar a Naúl. No, o sea... A buscarla, a buscarla. Me quedé como que, fue gol, y dije, gol. De verdad, me quedé sorprendida porque fue como que a rematar a lo que salga, ¿sabes? Entonces, me emocioné, salté de mucha emoción, pucha, de verdad, soy hincha, soy jugadora y lo sentí con toda mucha emoción, ¿no? Ahora, nosotros en la transmisión hicimos un símil, ¿no? Con el gol que hizo Roberto Palacios a Paraguay en una eliminatoria, donde también se jugó el pie sobre una plancha, una jugada bastante parecida. Ahora, Josana, ¿qué estás estudiando? ¿Es verdad que te estás preparando para ser conductora de este programa? Saludos a Karina, saludos a Karina. Voy a reemplazar aquí, voy a trabajar. Bueno, me voy. Cuéntalo, cuéntalo, ¿qué estás estudiando? Yo ya terminé mi carrera, ya terminé mi carrera psicóloga. Voy a ser organizacional, pero también voy a ir al lado deportivo. Porque tiene varios clientes, ¿eh? Voy a estudiar acá. Nada, por otra parte, también sigo estudiando inglés. El estudio nunca se deja de lado, por esa parte. Y me va súper bien, por esa parte, manejando mis tiempos, ¿no? Porque me quiero dedicar también netamente a mí, al lado deportivo. Porque creo que también los estudios, el trabajo, si no te dedicas al 100% al fútbol, perjudica, ¿no? Porque tienes que tener una buena alimentación, el trabajo perjudica eso, dormir bien y todo eso. Es algo de parte deportiva. Ahora.